Hola gente, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo un nuevo vídeo Se podría decir que son divajaciones esto Supongo, es una fusión de divajaciones con algunos sonidos que haré, creo, no sé Hablaré de cosas Esta vez la he creado con el brillante porque me apetece Así que lo siento por aquella fan de la tasca Pero esta vez será con el Blue Yandy Y quería aprovechar para grabar dos vídeos esta noche Como para compensar que no hubo vídeo el domingo Pero me he despistado viendo unas cosas que ahora os contaré Pero antes, primero de todo recordaros que si os gustó el vídeo por final al like, suscribiros y dejar un comentario Lo otro, lo del vídeo del domingo, o sea, de la semana pasada Hice un pedido de chucherías, ¿vale? Ya hice un vídeo tiempo atrás de probando chuches Y hice otro pedido en la misma página web Esta vez salió mejor, o sea, he pedido chuches que me han gustado más Y pues hice un vídeo probando, o sea, enseñando todo lo que había comprado Y probando una chucha de cada Bueno Pues no se grabó el audio, o sea, no me fijé en el programa que él nos estaba grabando el audio del micrófono Entonces, claro, qué gracia tiene un vídeo de ASMR en el que no se me escucha Es que no había voz Entonces, no, no, no hubo vídeo Y me dio una rabia porque, encima Eran vídeos largos, duraban como 30 y pico minutos Y nada, nada O sea, me he comido esas chuches A no sé qué horas de la madrugada Y claro, todo eso, para nada, para nada Qué rabia me dio O sea, me puse de muy mal humor esa mañana Estaba de mala leche Pero bueno Es lo que hay Tengo la voz un poco rara porque estoy resfriado Me he despertado O sea, ya empecé a toser un poquito Y cuando toso, pues Me he roto en el pecho O me he levantado, me he venido con un poquito de dolor de cabeza Y bueno, resfriado supongo Así que Habrá muchos cortes porque toseré Y habrá que cortar eso, evidentemente Y también, o igual Tengo la voz un poco rara en algún momento En fin Eh, ¿por qué he tardado tanto? Porque son las 2.40 de la mañana Eh, ¿por qué he tardado tanto en ponerme a grabar? ¿Por qué veréis? Que hace un tiempo No sé cuánto fue Por el... Fue después de la pandemia Fue después de 2020 Quiero hacer 2021 Por ahí, más o menos Me vi una serie llamada Atípica Y Atípica Tiene... Sí, que os recomiendo Atípico en español Eh... Me hace un coca El estómago todo el rato también Tengo el estómago raro No sé Bueno, perdón Por esos ruidos Ahora que iba Eh... Atípica Eh... Pues Va sobre un chico con autismo Que... O sea, sobre su vida Creo que en la ciudad Disponen que quiere buscar novia Y bueno Es parte de la trama Pero Va sobre su vida Y su familia Y tiene una hermana Eh... O sea, no es solo el chico El protagonista O sea El resto de personajes También tienen su historia Y su parte importante La hermana que hice también Y esto es spoiler Porque me parece la segunda temporada Pero bueno Yo es que me vi la serie Por esto Porque yo sabía que esto Iba a ocurrir Eh... No como ni cuando Ni tal Pero sabía que iba a ocurrir Y por eso me vi la serie Y es que ahí se acaba teniendo Un romance con una chica Y bueno A mí Ese romance Me fascina Entonces me he puesto a ver Recopilaciones De todos sus momentos Y ahora fui a hacer 40 minutos ¿Te crees? Eh... Pero es que ¡Ay! Lo adoro O sea El momento O sea Voy a hacer spoiler Así que si os veis la serie O sea No os la habéis visto Y os la queréis ver Pues spoiler Lo siento Pero El momento de la confesión Cuando Izzy le dice Cuando Izzy le dice A Kizzy Because I was jealous Why? You know why? Oh Amigo Es que estaba yo aquí Viendo esto Y voy a intentar No chillar Porque también para ir dormiendo Es como You know why? You know why? Que por qué Estabas celosa Por qué Tú sabes por qué Tú sabes por qué Estaba celosa Porque me gustó Y él dice You know why You know Oh Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Cómo se desarrolla Su relación Y a veces hay algunos dramas Que es Sobre todo causados Por Izzy Y se tiene muchos problemas Familiares Y también sobre inseguridades Y cosas Que a veces la tenía actuar De una broma Tanto Pero La adoro O sea Adoro a Izzy Y la actriz Feeble Stewart Es Una de las mujeres Más guapas Que he visto En mi vida Es una cara Esa mujer Hoy Hoy me he intentado Empezar una serie Donde ella sale Por eso He acabado viéndome La recuperación De sus momentos En la serie De The Typical Porque Quería verla Quería verla Y entonces me he puesto A ver la otra serie Y Me he visto Solo unos cuantos capítulos O sea capítulos No perdón Minutos Del primer capítulo Y La serie me ha parecido Muy rara No sé A ver Quizás si me viene Un poquito más Me gustaría Pero Ha aparecido el capítulo Porque yo decía Madre mía ¿Cuánto va a aparecer esta? Porque no es la protagonista La protagonista No sé Le doy otra oportunidad Más delante A la serie Pero Y digo Es que Quiero verla con Casey Quiero verla Interpretar a Casey Y estar con Casey O sea Es lo que yo quiero Así que Me he visto la recopilación Esa Y Es maravilloso Es que Es que Es que Es que El momento de la confesión You know why You know what Saber por qué Y el momento del beso Qué maravilla En fin Eh Muy 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 recomendada Así que Es que Acabo de verme Los vídeos Tengo un hype Por dentro Es que Casey Están Tan bonita Ah Me encanta Adoro 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 Su relación Con Casey Pero bueno Ya me calmo 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 Bueno Hoy gente, he trabajado Tres míseras horas Uy Ese pitting Ha sido mi Oh my god, acabo de decir un comentario Sobre El tema del visado, vamos a leerlo Vale, ya entonces subiremos la aplicación Si el registro Te vais a cualquier novedad, saludos No he entendido Subiremos la aplicación Si el registro WTF ¿Qué significa eso? Bueno No sé Responderé Luego Eso Hoy he trabajado Ay, no os he contado lo de la Claro, porque os lo conté el vídeo del domingo Pero no Me dio una migraña el jueves Trabajé 20 minutos Porque me he ido trabajando Así que ese día me fui de baja Todo el día de baja Era como mi peor pesadilla Que me dieron una migraña Del trabajo Y me dio Pero bueno Yo os digo Me dieron la baja para ese día Me la iban a dar para viernes Y Perdón, para jueves Y el viernes también Y dije El viernes no O sea, el viernes yo me encontraré bien O sea, me dura un día La migraña Aparte ese viernes Yo tenía cierre Y era el último cierre De una encargada Que esa mía Mía Porque ya dejado del McDonald's Y digo Pues quiero trabajar Quiero trabajar Ese día Así que nada Solo estuve de baja el jueves Y Y nada En casita Tranquilito Por suerte me dormí Cuando Llegué a casa Del médico Para que me diera la baja Pues me conseguí dormir un rato Y así se me hizo Más o menos Un rato de Pues De dolor de cabeza Y bueno Hoy Como he dicho He trabajado solo Tres míseras horas Tengo que de la mañana A doce O sea Que me pusieran por la mañana No entiendo Porque yo puse Desde la tarde O sea Pedí tener la tarde libre Porque hoy tenía fisioterapeuta A las cinco de la tarde Y digo No quiero trabajar Después de ir a fisio Porque acabo Adorriido de la espalda Y todo Y no es agradable Así que puse a trabajar Solo De nueve a dos Pero me han puesto De nueve a doce Es como Y he aprovechado eso Para tener una cita Con la psicóloga Porque por fin He podido Poder tener una cita Con la psicóloga Después de un mes Me ha ido todo muy bien La verdad Ha sido un día Ligiadito Ya os digo Poco trabajo La cita con la psicóloga Bien El fisio también Ha ido bien Ya me va notando Que tengo Menos tensión Acumulada A la espalda A la musculatura Y también me lo noto Los masajes Que a veces son menos dolorosos Así que Ok Y esta mañana En el trabajo Estaba barriendo el salón Y me han contado Esto Es un tomate Con piernas Y bracitos Y son de esos que Sabéis Y me lo he quedado O sea Habría un niño Que se le cayó O algo así Y he hecho Me lo quedo Y otro que me encuentro Por eso me lo quedo Tengo dos pelotas Así chiquititas Grises Que me encontré Y miras que Es que me ha hecho gracia Huele a Típico El juego ese de estos Sabéis Yo fácilmente Me Se siento Como una especie De apego A objetos así O sea No he sido capaz De tirar esto Porque me ha dado Como penita Y me ha hecho gracia Yo me lo quedo Para mi Cuando se ha chorrado Pero Se me hace tan cuco Y Eso me ha hecho acordar Cuando era pequeño Una vez me encontré Un peluche Tirado En mi calle Peluche amarillo Claro Yo Yo lo Recuerdo Como si hubieran sido Varios días Pero la cosa es que Solamente Solo fue Uno o dos días La cosa es que Yo quería ese peluche O sea A mí me quería ese peluche Y te iba a ver en el suelo Me daba mucha pena O sea Ese peluche estaba ahí Solo Abandonado Y yo lloraba Yo lloré a mi madre Que para que me dejara quedar A mi peluche Y no quería No quería No quería Un peluche De la calle Tirado el suelo Que sucio Yo lo quería Por favor Déjame Coge el tal Al final me dejó Y le cosió Unos botones De los ojos Porque no tenía ojos Creo Tal vez está Un poco La miedo De peluche Y no sé Donde está No sé Si al final Con los años Pues lo tiraron O Lo sigo teniendo Por algún lado Pero Conseguí Conseguí rescatar Ese peluche De La calle Para que veáis Es cierto Que era un niño pequeño Pero No sé Como que me dio tanta pena El peluche ese Que yo no podía dejarlo Ahí en el suelo En la calle ¿Sabes? Sentía solo Y abandonado Y por eso Le suplicaba tanto A mi madre Y esto Yo si hubiera Tiro Esto la verdad Me hubiera sentido mal Me hubiera sentido culpable Por tirar esta Cosa A la basura Pero bueno Ya no está más En la basura Ahora está conmigo Y no sé dónde colocarlo Porque tengo muchas cosas Y encima esto Se pega un poco en la mesa Es como un poco pegajoso Es una cosa un poco extraña Y lo he lavado Lo he lavado con jabón Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Tengo que hacer algún vídeo Que sea más O sea Tipo Mouse Mouse sound Así Tengo que hacer un poco extraña 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 Tengo pendiente también de hacer un video de teclados De sonido con el teclado escribiendo o algo Pero bueno Y ya también que parece que le guste tanto algún día tendré que hacer la segunda parte de leyendo Y Marina Podré leer el capítulo 2 Tengo cosas pendientes que hacer y que grabar Así que nada gente Espero que les haya gustado mucho 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 Este video me despido ya Sé que no es muy largo pero Son las 2.55 de la mañana Hay que irse a la cama Los lunes y los niños Espero les gustó muchísimo el video por favor Si es así Dejad un like Suscribiros También dejad un comentario por favor Dicho todo esto me despido Y nos vemos en el siguiente video Adiós